...victoria nacional y con lo que decíamos, Argentina nuevamente en la Copa del Mundo. No habrá que esperar cuatro años u ocho, si uno tenía en cuenta lo de Qatar 2022, sino disfrutar y, bueno, ver si se saca boleto para Rusia 2018, para estar presente y no verlo a la distancia. El pitazo final del árbitro, la alegría justamente de la gente que después se le va a festejar, como siempre, ¿no? Al famoso kilómetro cero, a algunas calles de Mendoza, con bocina, con la alegría de todos. Con banderas, con misetas. Con banderas, con el gorro, el cotillón, bueno, todo. Otros habrán quedado en el baño. Otros habrán quedado, como en el caso de Catalina. Una vez que había terminado, salió del baño, ¿no? Sí, sí, sí. Después, bueno, lo que pasa es que me quedé encerrada normalmente. Perfecto. Bien, vamos a escuchar justamente qué decían los mendocinos con la clasificación en el universitario. Y salimos rápido de la oficina, 8 y 35, llegamos. Conseguí una mesa gracias a los amigos y, bueno, ahora tomando un porrón y más relajado porque estamos dentro del mundial. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo terminaste? Los huevos en la garganta y ahora donde tienen que estar. Y todo es extraterrestre, 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 viejo, al fin, al fin. ¿Cómo sigue ahora la historia? Seguimos bien en este lugar. Cábala, ¿qué onda? Y lamentablemente va a tener que ser una cábala. Lamentablemente para otra. Para mí, una bendición esta lucha. La verdad, se sufrió hasta el último momento, pero estaba tranquilo porque Argentina iba a clasificar al mundial. Era más o menos, no, más o Messi. Sí, sí, más o Messi. La verdad, sinceramente, no. Ni me importa Chile, ni nada. Era esto, hoy y listo. Todo tranquilo. Vamos a Rusia, vamos a Rusia, vamos a alentar. Y nos vamos a ir a Rusia, nos vamos a ir a Rusia todos juntos. Estamos sacándolos pasados. Vamos, vamos, vamos. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale!